Muy buenas Macha Guerrero, bienvenidos, soy MachaCasao y estamos en Pokémon Luna, listos y preparados para enseñaros un pedazo de equipo que os traigo, un Team Stahl, señores ni más ni menos un Team Stahl, para los que me dicen que si juego Stahl, que si no se que, hoy vais a conocer lo que es un equipo Stahl, verdaderamente y completamente de Stahl, señores, lo vais a ver, lo vais a ver aquí con todo detalle gente, pero primero quiero comentaros unas cositas, seguramente este vídeo lo subo a las 9 de la noche, si no me equivoco Así que es posible que hayáis visto ya el directito de Breath of the Wild, ¿vale? De Legend of Zelda Breath of the Wild, si es que estamos subiendo este pedazo de juego brutal para la Nintendo Switch en Twitch, ¿vale? Ni más ni menos en mi Twitch y a base de Directaco, señores, os podéis pasar por ahí cuando queráis para echarle un ojo y pegarnos unas risas porque ya os digo yo que nos pegamos unas buenas risas con este pedazo de juego brutal Luego os lo resumo igualmente al canal, ¿vale? Para que los que no podéis pasar por el directo lo veáis en el canal Y también quiero comentaros que hoy tenemos otro directo, aunque esto es algo diferente a lo que suelo hacer siempre, ¿vale? Hoy va a haber un directo a las 10 de la noche del Arma 3, ¿vale? Es un juego de simulación de guerra, por decirlo así, ¿vale? Y es un directo que voy a subir, va a ser algo diferente, ¿vale? No voy a poder estar atento al directo ni mucho menos ya que voy a estar jugando una partida del campeonato de España de simulación del Arma 3 con mi clan, ¿vale? Con el clan en el que estoy metido, así que esto directamente lo hago porque se retransmite directamente en directo también, ¿vale? Ellos tienen una propia retransmisión de todos los equipos que están jugando este campeonato de España, ¿vale? Todos comenzamos la misión a la vez, ¿vale? Al mismo tiempo, así que se retransmite todas de manera simultánea Y ayuda siempre a tener varias cámaras en cada clan, ¿vale? Y en el caso de mi clan, pues quiero ayudar haciendo también directo, ¿vale? Después de este pedazo de rollo, si queréis pasaros lo podéis ver perfectamente y tranquilamente, ¿vale? A las 10 en twist también, por supuesto El Arma 3, señores, un pedazo de juego brutal, ¿vale? De simulación de guerra Y ahora sí que sí, señores, después de todo este pastelón que os he soltado Vamos directamente a ver el equipete No va a haber combate hoy, ¿vale? Porque lo he dividido ya que es un combate muy largo a ser un combate de stall Y mañana además trabajo, así que he decidido ponerlo, guardarlo para mañana Ya que no voy a poder subir otra cosa, así también tendremos mañana el combate en el canal Y hoy podemos ver, pues, tanto los directos como este pedazo de equipete que os traigo, ¿vale? Así que ahora sí que sí, sin más dilación, señores Madre mía, qué rollaco que he soltado Vamos a ver el equipo de stall que he creado, ¿vale, gente? Vamos al lío Muy bien, gente, ya estamos aquí listos para comentar este equipete de stall, ¿vale? Este team stall, ¿vale? Que mi primer team stall, ¿vale? Y vamos a ver qué tal ha quedado al final Y los Pokémon que tengo por aquí, señores Y a ver qué podemos hacer con él, ¿no? Este vídeo, como ya, bueno, no sé si lo he comentado ya todavía Pero este vídeo va a estar dirigido sobre todo, pues, a... A que me comentéis qué os parece el equipo sobre el papel, ¿vale? Si queréis darme algún consejo, por supuesto, como siempre O para la gente... Lógicamente para la gente que juegue stall, ¿vale? Más a menudo Como el señor Garcés Como el señor Umbé, ¿vale? Por ejemplo Que sé que son unos expertos en stall Pues si quieren comentar por aquí cualquier cosa sobre el equipete, ¿vale? Así que nada, señores Vamos al lío Directamente tenemos aquí a Trey, que no hay ni más ni menos nuestro Mega Seibole, ¿vale? Es una Mega que me gusta mucho, la verdad Y ya he utilizado en otros equipos Y, por supuesto, me parece la mejor Mega, sin duda Para un equipo de stall, ¿vale? Puede que haya otra también interesante Pero me parece que esta es la mejor, sin duda alguna Tenemos al señor Triki y unas con la Sableinita, ¿vale? Por supuesto Con la Mega Evolución vamos a tener esa habilidad de Muro Mágico Con la cual vamos a rebotar la porquería que nos tiren, ¿no? Por lo tanto, nos viene muy, pero que muy bien Esta Mega Evolución, señores Habilidad Bromista antes de evolucionar, ¿vale? Por si no queremos, por si no nos interesa evolucionar Si vemos que no tiene ninguna guerrería para tirarnos, por ejemplo Pues podemos ir molestándole, ¿no? Con ese Bromista tirar antes el Fuego Fatuo Tirar con prioridad también el Calm Mind, ¿vale? Así que nos vamos a poder bostear Y lo podemos intentar quemar, ¿vale? Con más velocidad de la que pueda tener el rival Tenemos Bola Sombra, ¿por qué? Porque te van a salir al cambio Hada, sí o sí, ¿vale? Pokémon de tipo Hada que abundan en este metagame, además Así que el Pulso Hombrío no le va a hacer prácticamente nada, ¿vale? Esos Pokémon nada que nos vengan en contra Por lo tanto, con el Bola Sombra Sí que les podremos dar ¿Cuál es la lástima del Bola Sombra? Que no podemos pegarle a los Pokémon de tipo normal, ¿no? Pero bueno, todo tiene su contra Pero es preferible esta para mi gusto, al menos También se puede utilizar igualmente con el Pulso Hombrío Con el Alarido para bajar el ataque especial al rival, ¿vale? Vamos con el siguiente Pokémon Ah, por cierto, los EPS los llevo en PS y en defensa física De manera que va a aguantar bien por la parte física Si tiramos el Fuego Fatuo ya todavía va a aguantar mucho más Y con dos Paz Mentales estaríamos listos para aguantar cualquier cosa por la parte especial, ¿vale? En un principio Lógicamente tenemos la recuperación para recuperar toda la vida posible, ¿vale? Vamos a por el segundo Pokémon, señores Toxapex tiene él Tenemos a este Toxapex Con Hidro Ariete Con Puya Nociva, ¿vale? Va a pegar por la parte física Con protección y recuperación Lo estuve probando con las... Con el Toxic Spikes, ¿vale? Con las Púas Tóxicas Pero no me convencía Tiene que perder dos turnos para que se envenenen totalmente Así que al final le puse el Puya Nociva ¿Por qué? Porque si tenemos alguna de al cambio también Nos puede venir bien para pegarle fuerte, ¿no? Si nos quedamos en un combate de stall contra un Pokémon de tipo Hada O que sea tipo Hada y otra cosa, ¿no? Pues con el Puya Nociva le podemos hacer bastante más daño El Hidro Ariete pega fuerte igualmente Y puede bajar la defensa del rival, ¿vale? Vamos a ver Puede llegar a envenenar también al objetivo el Puya Nociva ¿Vale? Tenemos protección No llevo el Bannerful Bunker No recuerdo bien cómo se llama en castellano No me acuerdo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Pero he preferido no ponérselo ¿Por qué? Porque el envenenamiento que causa no es grave Sería como el de Puya Nociva, ¿vale? Que es... ¿Cómo se dice? No es tóxico, ¿vale? No es intoxicación Es envenenamiento No es intoxicación Entonces, ¿qué pasa? Que no me interesa Porque lo que quiero es intoxicar, ¿vale? En tal caso al rival Para que le vaya bajando la vida de manera progresiva Y le baje cada vez más, ¿vale? Tenemos la recuperación lógicamente también Y la habilidad, por supuesto, va a ser la regeneración Para que cada vez que salga dentro del campo de batalla Recupere vida, ¿vale? Y tenemos el Lodo Negro de Objeto Con el cual también nos vamos a ir curando poquito a poquito Cada turno Podemos estalear un poco con el Protección Volvernos a curar un poquito Y luego con recuperación Así que Pokémon que aguanta de manera brutal Por la Tox defensa, ¿vale? Este Toxape, ya sabéis cómo funciona Que está rotísimo en cuanto a defensa Así lo llevo de defensor especial, ¿vale? Gente Full PS Eh... Full Eps, perdón En PS y en defensa especial Vamos a poner el tercer Pokémon Que ya lo habéis visto por ahí El señor Metallicu, ¿vale? El señor... El señor Skarmory Con Robustez Por si acaso, ¿no? Por si nos ha dado algún booster en contra Lo que sea Con la muda concha, señores Para que no nos atrapen Los Magneton Que abundan Pero, pero, pero Una barbaridad Tenemos Cabeza Hierro Remolino Despejar y Respiro, ¿vale? Con Respiro nos vamos a curar Con Despejar vamos a quitar la guerrería Que nos puedan meter en algún momento Aunque quitamos también la nuestra Así que ojo Porque a veces no nos interesa Y tengo Cabeza Hierro Al final he decidido Cabeza Hierro Pero no lo tengo muy claro Así que darme con el Cabeza Hierro Ponerle el Pájaro Asado O cualquier otro ataque, ¿vale? No lo tengo demasiado claro Tal vez llevo demasiadas cosas para... Para las hadas Cuando en realidad no creo ni siquiera Que llegue a utilizar este Cabeza Hierro Contra algún hada En un principio, ¿vale? Entonces creo que No me convence del todo Puede que se lo cambie al final Por Pájaro Asado Lo que pasa es que no me gusta Lógicamente el retroceso, ¿no? Del Pájaro Asado Que pierdo vida, ¿vale? El daño de Ricoid Pero bueno Tenemos al Señor Metallicus Que va a venir por la parte física Por supuesto Lleva los EPS Full en PS Y casi full en defensa Lleva algo de velocidad, ¿vale? Un poquitín de velocidad Y nos va a aguantar perfectamente, ¿vale? Por la parte física Y no viene muy bien para el equipo Ya que es volador Y no se va a comer los terremotos Que le puedan tirar a Toxapex, por ejemplo ¿Vale? Vamos con el siguiente Pokémon Tapu Brutus Señores Tenemos este pedazo de Tapu Bulu Va a ser defensor físico, ¿vale? Este Tapu Bulu También se puede hacer especial Incluso llevarlo de las dos Con las dos defensas, ¿vale? Pero lo llevo full defensa física, ¿vale? Full SPS y defensa física Con hasta drenaje Drenadoras, tóxico y protección Vamos a molestar muy mucho Con esas drenadoras Podemos intoxicar a rivales Que nos interese Tenemos esa protección Para stalear Gracias a la Herbogenesis Y a las drenadoras Y al hasta drenaje Que también cura vida Al golpear Pues podemos ir recuperando vida, ¿no? Este Tapu Brutus Y lo llevo con el casco dentado Para que se choquen contra nosotros Porque necesitábamos un casco dentado En el equipo Sí o sí Si no, se puede utilizar con restos También para que recupere más vida Todavía, ¿vale? Y lo dicho Con el casco dentado Pues se van a hacer daño Lógicamente Y aparte La Herbogenesis También me sirve Para que los terremotos Que me tiran A Toxapec Por ejemplo, ¿vale? O a cualquier otro Pokémon Pues Van a ser menos efectivos Los ataques de tipo tierra Como ya sabéis Gracias a esa Herbogenesis Vamos a por otro Pokémon, señores Tenemos a Bolt Bolt va a ser Nuestro único Pokémon atacante En el equipo, ¿vale? En todo equipo Stale Yo creo que debe haber Un Revenge Killer, ¿vale? O un atacante rápido Que pueda Que pueda salir En cierto momento Para rematar A los Pokémon del rival Yo he elegido a Bolt ¿Por qué? Porque lleva la absorbe electricidad Y tengo dos Pokémon débiles A electricidad, ¿vale? Es un Pokémon muy rápido Ya lo sabéis Aún así Lo llevo Compañuelo elegido, señores Con Con la Naturaleza Modesta, ¿vale? Con naturaleza Modesta Por tanto Va a hacer bastante daño Tiene los Eps En ataque especial A saco Gracias a esa naturaleza ¿Vale? Y igualmente Vamos a ser más rápidos Que muchísimas cosas Gracias a ese Pañuelo elegido, ¿no? La otra acción Era ponerlo Con Piedad Fera Lo cual no me gusta O ponerlo Con el Con el Choice Specs ¿Vale? Con las gafas Elegidas Para hacer más daño Por la parte especial Pero claro Entonces debería llevar La naturaleza favorable A velocidad Y los Eps Puestos en velocidad A saco Por lo tanto Al final Para que sea Prácticamente lo mismo Y soy más rápido ¿Vale? Igual pego Pego un poquito menos Pero soy más rápido ¿Vale? Y hospedeo Todo lo que quiero hospedear Señores Hospedeo Incluso Atapulele Scarf ¿Vale? Siendo Modesto Con la repartición Con la repartición De Eps Que llevo Este Pokémon Parece que no Pero aguanta Muy bien Por la parte especial ¿Vale? Yo el tío no aguanta Muy bien Por la parte especial Y llevo Todos los Eps Que me sobran En velocidad Los llevo En PS ¿Vale? Así que Vamos a aguantar Una incluso Dos hostias Por la parte especial Y podemos hacer Mucho daño ¿Vale? Lógicamente Cuidado Con los Pokémon Que lleven Chaleco a salto Por ejemplo No ese estilo de cosas Porque Son los únicos Que nos van a parar Totalmente A este Pokémon ¿Vale? Así que Mucho ojo Con eso Vamos con el rayo Vamos con el bola sombra Vamos con poder Oculto Hielo para los Tipo tierra Y vamos con Voltio cambio ¿Vale gente? Y lo dicho señores Con el absorbe electricidad Nos podemos curar Incluso la vida ¿No? Si nos han tocado un poco Y hacemos bien Esa predict Así que nada El señor Volt Va a ser Nuestro Revenge killer Y nuestro Pokémon Atacante De este team Stoll Y por último Tenemos a Cahuevos señores Nuestro último Pokémon Defensor Con las trampas rocas Con el movimiento sísmico Con campana cura Y con amortiguador ¿Vale gente? Tenemos las trampas rocas Para meter guarrería Al campo de batalla Del rival Tenemos el movimiento sísmico Para atacar Como siempre Campana cura Para ayudar Por supuesto A todo el equipo Porque es posible Que nos envenenen Que nos paralicen Y que nos intoxiquen Algún Pokémon Que otro ¿Vale? Aunque vamos bastante Bien servidos Entre el muro mágico Y otras cositas Ya que son Tenemos a Skarmory Tipo acero Tenemos un tipo de veneno Que tampoco se intoxica Pero nos pueden quemar También otros Pokémon ¿Vale? Entonces este campana cura Siempre nos va a venir bien Con la cura natural Chance y el mismo Cada vez que salga Del campo de batalla Se va a quitarle El estado alterado Y por supuesto Con el mineral evolutivo ¿Vale? Ese amortiguador Para curarse Estuve sopesando El ponerle deseo En lugar de amortiguador Porque me viene Muy bien el deseo Pero muy bien En un team De este estilo ¿Vale? En un team Estalo un deseo Puede Vamos Puede liarla Muchísimo Ya que vas a curar Constantemente Al cambio Lo que pasa es que Claro Al meterle deseo Pierdes ese turno Para curar Al propio Kawue ¿Vale? Para curar Al propio Chance Lo cual no me convence Al final No me convenció Y decidí Que prefería Aguantar mejor A Chance ¿Vale? Porque lo veo Más importante Que aguante El mismo ¿Vale? Que se cure El mismo Que cura El resto Del equipo Ya que También el resto Del equipo Se puede curar Por sí mismo ¿No? Pero bueno Mucho ojo Señor Mucho ojo En este equipete Ya sabéis Que los combates Con este tipo De equipos Hacen largos Y tediosos Así que Paciencia Señores Paciencia Pero quería enseñaros Lo que es Un maldito Team Stahl Un team Completamente De Stahl ¿Vale? Para que Aquellos que se quejan Siempre De que si Que juego Stahl Que si Bla 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 Cuando yo Siempre juego Balanceado Con dos Pokémon Defensivos Solo con dos Murallas Defensivas Una física Y una especial ¿Vale gente? Así que nada Machaca Ya tenemos esto Por aquí De momento Mañana traeré El combate Que tengo preparado Ya un combate ¿Vale? Pero mañana Trabajaba Y no iba a estar En casa Durante todo el día Seguramente Por el trabajo Así que he preferido Partir este vídeo En dos ¿Vale? Partir este vídeo En dos Colocando O sea Enseñando Mostrándoos Mejor dicho El equipo Primero Y comentando Las cosillas Que os he comentado Antes Y mañana Ya traeremos El combate Ya que es un combate Bastante largo También ¿Vale? Así no me quedo Mañana sin nada En el canal Y lo podéis ver Tranquilamente Tenéis todo el día Para ver el combate Mañana Y el sábado Pues volveremos Con el reto De la semana Por supuesto Machacacranios Así que nada Lo he dicho Como siempre Si queréis más cositas De estas Ya sabéis Suscribíos Dadle a la campanita Para que no se os desuscriba El maldito YouTube Asqueroso De los cojones Y lo he dicho Machacranios Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima